El gremio de taxistas de Barranca Bermeja ha expresado su solidaridad con los taxistas de la ciudad de Bucaramanga que este martes se han declarado en paro general. Hemos trazado esta tarea para respaldar a los compañeros de la ciudad de Bucaramanga quienes se encuentran también en esta tibia hoy, paro en dirección de transporte. Oscar Mosquera, vocero del gremio Amarillo en la ciudad, narra en este video la manera como se expresa por parte de ellos la solidaridad con los taxistas de la capital de Santander. El transporte público en Barranca Bermeja hoy se prepara para un desfile a las 2 de la tarde donde estaremos planteando nuestra problemática, la problemática social que se ha desatado por la política de los gobiernos municipales a nivel nacional que no le han parado bolas a la informalidad y hasta el punto de que nosotros hoy en día estamos en quiebra. Pues nosotros la verdad que es que es lamentable la situación en que estamos. En este lugar conocido como la Carpa de la Resistencia ubicada en el parque Camilo Torres se anuncia un plantón del gremio Amarillo para horas de la tarde aquí en Barranca Bermeja.